hola chicas chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno qué tal estáis empezando el veranito vais cogiendo colorcito como seáis tan blancas como yo pues no sé lo que vamos a hacer hay que echarse bien de protección solar niños niños sabes como niños no pasa nada yo al mío ya lo digo por todos los lados bueno entonces nada chicas chicos vamos a ver los voy a hacer un haul de seis cositas de aliexpress amazon aquí hay de todo de todo popurri maquillaje sí pero de seis no vale vamos a dejarlo claro de seis me he pedido varias cositas y os lo quiero enseñar porque lo estoy viendo ahora en el suelo que lo tengo abierto y vais a lucir yo había visto hace tiempo estos tipos de vinilos que os le quiero poner aquí atrás mirad qué cucada primero mirad la calidad mirad es un vinilo que son de estos que se ponen enmarcados mirad la calidad que parece pintado como tipo lienzo cuadro y mirad qué bonito parís la ciudad del del amor mirad qué bonito dios mío de mi vida esto os lo voy a poner aquí detrás para cuando grabo que lo sepáis entonces no sé qué tal se va a ver detrás por aquí puesto para cuando yo grabo mis vídeos pero es que yo le di y dije dios mío de mi vida me ha encantado me ha encantado así cambio un poco todo esto que tengo por aquí este popurrí este tapete le quito y le he hecho a lavar porque tengo ya el pobre más sucio que otra cosa os cambio todo un poco y esperad que todavía queda otro vinilo pero vamos que es lo que os digo que le voy a marcar o no sé si le voy a poner así o le voy a marcar directamente no sé lo que voy a hacer la verdad iré haciendo pruebas pero es que la verdad que es que por el precio que me ha costado las medidas os lo voy a dejar todo por pantalla y el precio creo que me ha costado un euro setenta y cinco a ver uno me ha costado un euro setenta y cinco y el otro que os voy a enseñar dos veinticinco por pantalla os voy a dejar el precio exacto y las medidas de este vinilo vale yo lo llamo vinilo pero vinilo se llama muchas cosas yo para mí es como un marco que parece tipo lo que os digo lienzo pero mirad qué bonito que es no sé si sabréis pero a mí la torre y gel después de hello kitty la torre y gel me flipa ya os lo digo y mirad venía un genial envuelto en este churrito así envuelto que luego una vez que les tiras y como podéis ver se queda genial no es de los que se va quedando en rosca ni manera no no se queda genial y vamos a abrir el otro porque el otro le cogí más grande y así le veis vale veis lo que os digo como bien envuelto vale y este otro pues lo mismo este es el otro que cogí vais a ver este sí que es otro tipo de tela diferente a esa o sea que el vendedor no es el mismo la tela mirad es como diferente a esta otra no imita tanto como como que la tela fuese el lienzo veis no no sé si se va a poder captar en cámara el tipo de tela pero bueno mirad este yo sí que es cierto mirad se supone que el labio hace efecto glitter desde ahí puede dar la sensación lo que igual hago yo es ponerle glitter porque luego si os lo acerco esto pues no es glitter ni es nada pero yo pensaba que venía un poco más brillante la verdad supone olala ves qué bonito y la verdad que este para ponerle por aquí así detrás pues le veo muy mono muy mono la verdad le he cogido un poco bastante grande pero bueno que luego puedo recortarle si quiero acaso pero me parece muy bonito como podéis ver para ponerle por aquí detrás vale a ver que se ve acercando y le vais viendo veis qué bonito el labio pues uno de estos dos me ha costado 25 y el otro 1 euro 75 y la verdad que lo que os digo que me parece que de calidad y tal están genial vienen bien envueltos luego encima si aplicáis algún código siempre tenéis un 15 por ciento de descuento en seguir o sea que es que para qué queréis más o sea ahora os digo los precios os explico códigos y os explico todo lo que pueda enseñar por aquí mirad le cogí a mi niño unas pegatinas que me costaron un euro 50 y mirad son de animalitos y vienen muchas un euro 50 y ya os digo están genial mirad vienen muchísimos animalitos y ocho animales diferentes vale la verdad que para niños y para que no tengáis que estar todo el día comprando pegatinitas en el chinito del todo a 100 o como queréis llamar a la tienda del pueblo que os vale un euro y vienen 25 pegatinas o 30 pues estas por 150 a que vengas repetidas la verdad que está genial de bien nada porque esto no es maquillaje en sí es un producto para aplicar maquillaje y hacía tiempo ya que había visto tantas reseñas de las de las esponjitas de seín que dije pues mira viene como una huevera así a ver esto en realidad se baja para abajo ya lo siento la tocar las esponjitas las la vais cuando lleguen porque unas para mí otras para juncal y otras para maribel las he cogido pensando mis amigas en mandarlas una cada una cuando las mande otro día otro paquetito una para cada una entonces pues ellas que elijan cuál es la que quieren mirad bien está con esta forma está vale viene esta otra se las ve blanditas ya os digo que tiene pintaza de cuando la meta en el agua se va a hacer más grande y se la ve genial y luego la típica de gota vale y viene esta huevera y yo creo que por todo esto creo que paga dos euros o sea que me parece que está genial qué más mirad os voy a enseñar otra cosita que la tengo por ahí apartada de días tengo una boda en agosto de mi prima y en zapaterías digo vale que me cojo que no sea alto y sea cómodo para llevar a la boda con un niño no quiero un súper tacón la zona y tener que estar amolando me los pies y vi estas sandalias y dije pues 18 euros tacón y con brillo me parece que son súper bonitas mirad se atan aquí y la sandalia es así es brillante como podéis ver el tacón es con purpurina mirad el tacón es así como con purpurina y lo que es el zapato pues mirad sencillito muy mono a ver si me acuerdo antes de editar el vídeo y me hago una foto con ellas puestas y veis cómo quedan para que lo veáis pero ya os digo que me pica aquí la nariz ahora pero ya os digo que me parecen muy monas yo he cogido la talla 39 que a veces llevo un 38 en algún sitio y un 39 en otro lado depende pero la verdad que me he probado y de talla me viene perfecto y 18 euros la calidad que trae me parece mirad para que veáis la calidad que traen me parece que está genial vas a por esto a un maripaz y tienes 40 euros solamente ya porque es brillito y es para boda y encima como es para bodas en muchos sitios no te dejan descambiar el producto entonces como te lo lleves a casa no te valga no te guste te le tienes que comer con papas y luego encima vienen individualmente me tienes en unas bolsitas de estas o sea que es que a mí me parece que por 18 euros no se puede pedir más vamos más cositas me falta enseñaros esto mirad son unas luces de led las he cogido para detrás del televisor ya las he probado vienen con un mando y todo mirad voy a sacar el mando el mando le tengo que poner pila pero la verdad que es que por cinco euros de led y viene el mando para que tú cambies como quieras las pi pasa para que cambies la intensidad el color que quieras si quieres que parpadeen que se queden fijas la intensidad más intensidad menos intensidad a mí me parece que está genial la verdad que las estuve mirando en amazon y todas no bajaban de 10 12 euros y es que vienen tres metros tres metros y esto se puede cortar se corta en la franjita donde viene por aquí creo de todas las maneras cuando vais a comprar el producto lo explica muy bien dónde se puede cortar el producto mirad lo que es una ruleta y aquí vienen los tres metros lo vamos a probar pues sí mira vamos a tener la santa suerte de que la miriam tiene una base aquí de cargador puesta cargando el móvil entonces vais a poder ver cómo funciona el producto de si es que a veces viene bien mirad venga a la fiesta de las luces oye tiriti titi y mirad os está reflejando mucho ya lo sé pero la verdad que es que mirad está puesta ahora intermitente cuando consiga cambiar lo de las pilas o sea poner filas al mando os enseño pero mirad que es que 33 metros y esto lo quiero para detrás de la televisión vale y como podéis ver va genial último le cogí al niño para su habitación vais a ver unos vinilos de pegatina para pegárselo en el armario porque tiene una zona que pilla así todo el armario es un armario así como un esquinero y la parte de la cantera no tiene nada y de igual pues le voy a coger unos vinilos de animales y si eso pues se lo pongo mirad cuidado no se me vaya a escapar todo mirad qué bonitos son pegatinas como vais a poder ver vienen ya perfectas para que tú levantes la pegatina borde y todo perfectas para que vosotros lo levantéis el reborde se va a ver que se puede levantar el reborde aquí y así levantas el reborde este no quiero levantarlo porque igual se me fastidia y ya lo puedes pegar veis no mira los monstruitos y lo podéis pegar como queráis porque vienen con reborde vale entonces sin problema vamos y ahí está ahí está otra con el dinosaurio que viene cortar las patas pero luego lo tendré que unir claro aquí te viene como lo tienes que unir también porque es que vienen varios de todas las maneras una captura de pantalla por aquí de cómo es los dibujos que he cogido vale de cuando hice la compra como eran los dibujos que venían y este creo que me ha costado entre unos 34 euros vale o sea que tampoco me ha parecido caro la verdad para lo bien que viene el producto y todo vale y de ese in pues esto es todo lo que compré que lo que paguen unos 30 euros pero luego comprando por letyshops que sepáis que comprando por letyshops me han devuelto 5 euros porque ese día había una oferta de un cashback del 30% o sea creo que han sido si 5 o 6 euros o sea por una compra de 30 euros me han devuelto eso y luego aplicando el código saugarce que os lo voy a dejar aquí escrito me aplicaron otro 15 por ciento de descuento antes de pagar el pedido de ese in o sea que era más de 34 euros la compra o sea eran como unos 37 38 o sea que es que vamos mucho llame lo que os digo 8 llame y ahora que ya se enseñó todo esto os voy a enseñar lo que me pedí en las ofertas cubo el día de amazon que es lo que veis aquí en todos los vídeos la paleta de crash me he cogido la claudia a ver una inciso que voy a hacer sinceramente a mí me gustan más cosas de crash no había probado nada porque sí que a mí las paletas lleven hombres no me gusta porque si lleva mi nombre o lleva de alguien así que yo quiero sí pero a mí que la paleta lleve el nombre de una persona que no me gusta o que por x por a por b le tenga un poco de asco de odio de lo que sea o el nombre en sí no me guste pues por eso no me incita a comprarme más cosas de crash por los nombres yo creo que los de crash deberían de quitar los nombres a las paletas para mi parecer es bajo mi opinión vale porque si yo estas pequeñitas que sacaron las últimas que se llamaban juan marcos marta las hubiesen quitado ese nombre yo sinceramente dos de ellas me las habría comprado pero así no así me he comprado esta que es lo que os digo que es la claudia que estás valen 19 95 ya le compré por 14 40 o sea que vamos descuentazo casi seis pavos de descuento y mirad la paletita es así como que es de chocolate viene dibujados chocolatitos como podéis ver y la paleta es súper grande los pan son muy grandes viene un espejazo y las sombritas son estas mirad qué bien huele las sombritas me parece que son la panacea lo único que me echaba para atrás esta paleta que trae dos glitters pero bueno no pasa nada no pasa nada ya la vamos a probar no os voy a hacer swatches a brancas que se swatcha todo porque la quiero probar en un vídeo vale entonces mirad aquí tienes un marrón clarito un marrón oscuro tenéis un marrón este marrón como le describiría yo un marrón chocolatito para mí café con leche vamos un rosita luego tenéis un tono estos que os estoy diciendo son todos mates vale el vamos hablando este de aquí porque cada una tiene un nombre este es un rosita un poco tirando a naranjita coral con su tono naranja yo diría luego tenéis esta que es con brillo que es la bye bye tenéis glitter otra con brillo glitter y otra con brillito y la verdad que es que los nombres sabes quién soy error máximo poca cosa uno más turista turista tuviste suerte dos años a la basura yo un 10 un 2 en qué momento la verdad que es que yo compro las paletas no por los nombres lo compro pues porque me gustan los colores y tal y la verdad que quería ya tenía ganas de probar algo de que las cosmetis pero si es por los nombres sinceramente a mí no me apasiona no me apasiona la verdad no sé qué os voy a decir no voy a entrar a ninguna polémica o mirad me di de alta con una cuenta nueva y me pillé por en promoción esta paletita por 20 céntimos de esta marca en alice pero es caro ahora no vayáis porque os cobran tasas bueno de 20 céntimos va a ser poco pero bueno que me hice una me hice una cuenta nueva y había y hay veces que te dejan productos más baratos y en este caso me salieron esto está por 20 céntimos y dije ostras voy a pillar la verdad mirad mirad qué sombritas más cookies yo no sé qué está haciendo la cámara esto aquí me parece que está todo muy iluminati mirad las sombras creo que vienen los tonos perfectos para hacerte un maquillaje perfecto mirad tenéis para sellar la prebase para hacer transición esta también vale para hacer una transición esta os vale para oscurecer la uve luego este tono negro también es vale para oscurecer la uve aunque tenga motitas de verdes pero creo que luego a la hora igual de aplicarlo se van luego tenéis tonos que tienen brillito mentalizados estos este es el único que trae el shimmer y la verdad que os digo que me parece a mí que esta paletita va a estar genial vamos voy a hacer unos swatches para que veáis cómo es la calidad qué calidad tiene las sombras mirad estas como tipo topper estas dos son metalizadas y estas mate o sea 20 céntimos esta paleta sí sí 20 céntimos soy hito choyito choyito choyazo vamos o sea ya os lo digo la panacea vamos ya la vamos a poner a prueba de ver poniendo al lío el maquillaje de ellos le he hecho con dos paletas de huevo y así vamos utilizando productos y por último y no menos importante yo siempre quiero tener una paleta de benefit pero es que sinceramente a mí pagar vale sí que es cierto que vienen muchos frutos pero gastan en 50 euros una paleta de rostro que luego se me olvida no la utilizo no me lo gasto y esta es de la marca huda biuhi es y esta es la paletita que quiere imitar a la cheerleader de benefit como podéis ver mirad y mirad los tonitos vienen tal que así el dandelion el galifornia ticle hula el dallas dandelion y sugar boom luego hay otra en otros tonos y bueno vamos a ver vamos a su hachera punto no porque es lo que os digo vamos a ver el que se supone que imitan hula mirad 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 veis esto está este tono para los ojos dios mío de mi vida mirad este es el que se supone que se llama a ver dalas y el otro se llama hula este sería el hula y este sería el dalas no sé si podéis capturar bien los tonos hula y dalas este tira más a frío y este a un subtono intermedio luego este sería el sugar boom pero esto yo lo veo también como sombra el dandelion me ha gustado mucho el galifornia me ha encantado ya os lo digo mirad que quiere parecerse al al denars la verdad que este tono mirad este y estos estos tres y este de aquí del medio para el rostro me gustan pero estos dos como sombras porque para el rostro ya os digo que a mí con mi piel tan blanquita no funcionarían bien vale pero vamos que es que de verdad o sea a mí me ha encantado esta paletita me ha encantado la paleta de verdad o sea no digo nada y lo digo todo en el siguiente vídeo la pondremos a prueba también así que nada chicas chicos por aquí todo este haul espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis regalarme un like suscribirse a mi canal que es lo que os digo siempre que es de lo poco que es gratis dejarme un mensajito por aquí abajo que me encanta leer o si poco a poco os voy contestando y nada que tengáis feliz semana